Déjeme platicarle lo siguiente, una nota de las que debemos estar muy pendientes de las buenas. La Secretaria de Turismo Federal entregó al Gobernador Salvador Jara Guerrero el Programa Especial de Desarrollo Turístico de Michoacán, planeación articulada en siete ejes estratégicos que contempla 60 acciones y una cartera con 119 proyectos. Esta estrategia, diseñada con visión a mediano y largo plazo, busca impulsar el desarrollo ordenado, integral y sustentable de la industria turística en la entidad y reposicionar a nuestro Estado en el ámbito nacional e internacional. El documento fue entregado durante la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán 2015, que se llevó a cabo en Casa de Gobierno. Ante funcionarios de los tres niveles, alcaldes y representantes de diversos sectores sociales, como el empresarial, académico y cultural, Jara Guerrero subrayó que la mancuerna que se ha logrado con los gobiernos federales y municipales, así como con la sociedad civil organizada, ha sido clave para la recuperación que ya se percibe en Michoacán. Diversos integrantes del Consejo Consultivo coincidieron en que la pera excepción negativa que se tenía del Estado a nivel nacional e internacional, que todavía en algunos lugares la tienen, no corresponde con la realidad que se vive, por lo que hicieron un llamado a no bajar la guardia y seguir trabajando sociedad y autoridades de gobierno en forma coordinada para no retroceder en la mejoría de condiciones que ya se empiezan a notar en el Estado. En representación de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macié, el subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, Francisco Maas Peña, refirió que como parte del Plan Michoacán se invirtieron 122 millones de pesos el año pasado para implementar una estrategia en cinco ejes. El primero fue una estrategia de promoción nacional e internacional implementada por el Consejo de Promoción Turística. El segundo, apoyo en proyectos de infraestructura turística mediante el Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable. El tercero, fortalecer el turismo alternativo en zonas indígenas, por lo que se consolidaron 12 proyectos ecoturísticos en nueve municipios. El cuarto, el fortalecimiento de la seguridad turística mediante cursos de capacitación a prestadores de servicios, funcionarios de gobierno, sector privado y social y el último de estos ejes, la elaboración de estudios para desarrollar nuevos productos turísticos en nuestro Estado.